No Hacke al rey No lo ha pillado Hacke al rey Y Fran pillando el wifi Hola Fran ¿Qué estás haciendo? Y Dani se lo está pasando No, yo no se lo estoy pasando Chicos, un poquito de ánimo que estamos en la ruta Ya lo sé Creo que como no me tomo un monster Pues estoy tranquilo Si te hubieras tomado un monster Estarías diciendo todo el rato Arduga se llama wikis No tiene mucho misterio Granos ¿Quieres dejar de meterte con mi granos? Granos Paella ¿Qué quieres paella? Fran jugueteando Venga Fermín, hijo puta Tepa el culo Bueno amigos Os quiero recordar que Eres una dominatrix, ¿no? Y ya hay que más me gusta Soy Hernán Cortés, Capitán General del Imperio Español Donde no se pone el sol Genuflixionate o que vaya a tu aldea Y exterminaré tu raza Vengo en busca del dorado ¿Qué? Oye una cosa ¿Cómo gustaría que llamaran? ¿Cómo gustaría que llamaran? ¿Cómo gustaría que llamaran? Estas apuntando con un móvil de 8 megapíxeles Al suelo Al suelo Al suelo Porque viene un perro Porque es que viene un perro Y con su perro viene el baño Venga tío sumamente Capitudito No se ha notado No se ha notado ¿Qué va? ¿Cómo nos gustaría que llamáramos a qué? Una fuente ¿Sale el agua? No 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 parece que vaya a salir agua Estos son los efectos de la crisis No hay agua en una fuente Pero sigue dando Si tú Van tal de darle al manubrio Siempre haciendo chistes sexuales De verdad Estos fuera de la ruta no hacen tantos chistes ¿En serio? Mira un león Ven Ya va Ya va Ya va Ya va Ya va Destrozos urbanos A lo mejor el pueblo no lo ha anunciado Pero aquí se lo denuncia Y con ganas Fuerte Fuerte Oye chicos ¿Qué pasa cuando hemos estado Empezamos a andar Después del primer vídeo? Oye Nos hemos colgado por las vías de 3 Si Y No pero antes antes Cuando hemos ido andando nos hemos encontrado con la sede del PSOE Si Y luego más tarde con la del PP Con la del PP Como en el pueblo Como en el pueblo Porque aquí No nos conocen más gente Y hay más gente Y puede que quieran que no nos graben Nos revientan la puta cara Ya me dejas que aquí de gitano No me gusta mucho Ya me dejas que aquí de gitano Vaya que ha sacado un malato ¿Quién vio ahí? ¿Quién vio ahí? ¿Quién vio ahí? Gran programa No mira cámara Mira Mira Chus No arriscamos Al suelo Mira Te emplea mucho ¿Qué te parece la vida? Llevamos por lo menos 15 minutos buscando la marea del castillo de pilas bonas Luego lo miraremos en el mapa O lo miraremos y no será para... Y será una mierda y no será para tanto Entrar Así No creo que... No, pero vamos Con estar fuera podemos decir un par de cositas Cosas sobre el... Sobrevira un mini Sobrevivirá Un mini No vamos a decir la marca No vamos a decir la marca Si ya la has visto ¿Se ve? ¿Se le ve? No No, no se te ve No se le ve No se le ve Es acoplo aquí Vamos a parar Ahora nos vemos Gracias Gracias Gracias